Dios es extremadamente bueno, su misericordia es para siempre, amén. Y saben, acá hay una historia que a mí me gusta, porque me gusta ver a Dios obrando en maneras tan particulares. ¿Cuántos conocen por lo menos de oídas al profeta Elías? A ver, acá en su casa, bueno, van a levantar la manito por ahí en los comentarios, pero es un profeta muy conocido, ¿no es cierto? El profeta Elías, lo conocemos como el profeta de fuego, un hombre tremendamente usado por Dios y todos conocemos el suceso más importante que vivió en su ministerio, por así decirlo, el profeta Elías. Que fue cuando se tuvo que enfrentar a los profetas de Baal y de Acera y él, usado por Dios, muestra quién es el verdadero Dios. Y esa es la historia que quizás más hablamos o más se predica de la vida de Eliseo. Y eso se encuentra en un capítulo anterior, en realidad, a lo que vamos a ver. Pero entrando en escena y entrando en contexto, Elías, no Eliseo, Elías, venía de su mejor momento ministerial, podríamos decirlo. Si en ese tiempo hubiera Facebook o Instagram o Twitter, Elías era el top ranking en todos los, en el Trenentropic, creo que es, ¿no? En Twitter y estaba a la cabeza de todos los anuncios en los diarios porque el profeta había hecho algo tremendo de parte de Dios. Y lo vemos ahí a Eliseo, a Elías, la tengo con Eliseo, se me mezclan los dos, pero no, vamos con Elías. Otra vez, vamos a predicar Eliseo. Pero Elías estaba ahí, saliendo de esta situación, yo me lo imagino lleno de adrenalina. Porque si ustedes leen la palabra de Dios en el versículo, en el capítulo 18, nos cuenta lo que sucedió. Y no solamente que el Señor respondió con fuego y todos tuvieron que reconocer que Jehová de los ejércitos era el que mandaba, sino que dice la Biblia que Elías mató a todos los profetas. Eran 850, 450 de Baal más los 400 de Acera. Entonces, cuando Elías dijo, bueno muchachos, ya saben quién es el Dios que manda acá, vengan de a uno. Agarró uno, trácate, le cortó la cabeza, venga otro y le cortaba la cabeza. Así, 850 hombres. Habrá estado bastante tiempo Elías llevando adelante su tarea. Pero después de este momento tremendo, sucede algo en la vida de Elías. Y vamos a verlo juntos en la palabra del Señor, en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué le contó? Lo que yo les decía recién. Todo lo que pasó con el altar, cómo los mató a todos, no había quedado ninguno. Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces, Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías. Que los dioses me castiguen sin piedad. Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se los quitaste a ellos. Siempre hay algún mensajero, ¿no es cierto?, que llega a nuestras vidas y a veces como que lo manda el enemigo. ¿No les pasó que alguien viene una vez en algún momento y te dijo algo? Y decía, este me lo mandó el enemigo. ¿Por qué me tuvo que contar? Y Acab corrió a chusmearle a Jezabel lo que había pasado. Y Jezabel dijo, como que me llamo Jezabel, que a este mañana lo mato. Entonces, un mensajero llegó también a Elías. Y le dijo, mirá Elías, Jezabel te manda una notita de texto. Y dice que mañana a esta hora vos tenés que estar muerto como todos los que vos mataste. ¿A quién estamos escuchando en este tiempo? ¿Qué voces son las que estás escuchando? ¿Qué consejos son los que estás escuchando en este tiempo? ¿Están siendo de bendición para tu vida las palabras que estás escuchando? ¿O nosotros podemos examinarnos y decir, Señor, ¿soy de bendición con el mensaje, con las palabras que yo estoy dándole a los que están a mi alrededor, a mi familia? ¿O soy yo el que pongo más preocupación? Y nosotros en este tiempo tenemos que ser portadores de esperanza. El Señor quiere que nosotros podamos confiar en Él y declarar que Dios está en control de todas las cosas. ¿Amén? Porque Él es Dios y Él es soberano. Y seguimos leyendo allí la palabra del Señor. En el versículo 3 dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Yo hay algo que no entiendo. 850 hombres se enfrentaron a Elías y el tipo no les tuvo miedo. Una mujer le pegó un grito y el tipo salió corriendo, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, se asustó en el versículo 3 y huyó para ponerse a salvo. Dijo a 850 tipos, me banco, pero a esta loca, no. Y salió corriendo, ¿no es cierto? Por eso algunos vieron que le dicen Jezabel a algunas mujeres. Y a ustedes se lo dice, a ustedes digan, yo esa no soy. Yo esa no soy, ¿no es cierto? Pero el tema es que Elías salió huyendo porque alguien le contó que Jezabel dijo, esto es bien de chusma, ¿no? Me dijo y me contó fulano que la otra dijo. Entonces dice la palabra del Señor que se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y a un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Elías como que no estaba entendiendo el mensaje, ¿no? Dios le manda a un ángel al medio del desierto y le dice, dale, Elías, come y dale. Y el tipo come porque ¿quién se puede negar a un pan calentito, no? Cuando sale recién del horno, que uno lo corta y sale humito y le pone un poquito de manteca. Nadie se niega. ¡Ay! Dicen algunos. Nadie se niega a eso, ¿no es cierto? Elías tampoco, no era tonto. Estaba enojado, pero no era tonto. Se come el pan y se vuelve a acostar. Versículo 7. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches. El Señor habrá dicho, bueno, ya este muchacho está entendiendo, ¿no es cierto? Comió y no se volvió a acostar. Comenzó a caminar 40 días y 40 noches. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hasta que llegó a Aureb, el monte de Dios. Versículo 9. Allí pasó la noche en una cueva. ¿Qué hacía en una cueva? Se metió en una cueva. Y sigue diciendo, más tarde la palabra del Señor vino a él. Ya no era un ángel. Ya el Señor dijo, Elías, me estoy enojando. No estás entendiendo, Elías, lo que yo quiero hacer. Y dice, el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Preguntó. Y él le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares. A tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña. Porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. El viento, al viento lo siguió un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Y ahí él le dice dos instrucciones que Elías tenía que hacer. Veamos esta secuencia en este proceso de la vida de Elías. Termina este momento tremendo matando a todos estos falsos profetas y escucha que una mujer decide quitarle la vida, vengarse por lo que él había hecho y salió corriendo. Dice la palabra del Señor que se asustó y se fue, se fue a esconder, a salvar su vida. Y esa no es la reacción de un hombre o de una mujer de Dios, ¿no es cierto? Delante de un desafío, el Señor espera que nosotros estemos listos para enfrentar cualquier situación y no para salir corriendo. Ustedes imagínense que Dios le diga, bueno, te quiero trabajando con las mujeres. Y uno agarra y dice, no, yo me voy y salgo corriendo para el otro lado porque no, eso me asusta, eso es mucha responsabilidad. O el Señor nos llama a las misiones y nosotros nos vamos como Jonás, ¿no es cierto? Salimos huyendo porque no, eso es mucha responsabilidad, que lo haga otro, puedo orar por otros. Pero el profeta de fuego, el que había provocado 850 hombres, ahora se encontraba huyendo. Y no solo eso, sino que caminó solo por el desierto. Dice la palabra del Señor que él dejó a su criado y caminó todo un día por el desierto. Ustedes se imaginan, el criado estaba acostumbrado a ver un Elías lleno de poder, lleno de fuego. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Acababa de ver algo tremendo, era su líder, era su mentor. Y Elías dijo, vos mejor quédate acá porque no quiero que veas mi miseria, no quiero que veas lo que realmente hay en mi corazón. Elías tenía miedo, él estaba asustado y se metió solo al desierto. ¿Saben? La gente tiende a aislarse cuando está asustada, cuando hay un problema que lo abruma. ¿Qué hace? Se esconde. Quizás les ha pasado llamar a alguien. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Vos decís, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Todo está bien. ¿Por qué? Porque no quiero que me preguntes. Estoy por tu casa, quería pasar. No, no, en este momento no te puedo atender. ¿Por qué? Porque no quiero hablar, me quiero aislar. Estoy en una situación que ni yo sé cómo enfrentarla. Y nos aislamos. Y esto es terrible. Dice la palabra del Señor y nos cuenta esto de dejar a su criado. Porque Elías no podía mantener más esa careta, ¿no es cierto? Del profeta poderoso, del hombre de Dios. Entonces dijo, esta parte la tengo que vivir solo. Otro suceso que es terrible, porque miren lo que dice el versículo 4. Que Elías llegó hasta donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y le dijo, Señor, estoy harto. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Elías, ¿de qué estabas harto, Elías? Porque venías de hacer una gran victoria. Nadie se harta de hacer milagros, ¿no es cierto? Obviamente que no. Señor, estoy harto de sanar enfermos, que resuciten los muertos. Estoy harta, que se levanten los paralíticos. No, jamás diríamos eso. Señor, quiero más, ¿no es cierto? Pero Él le dice, estoy harto, Señor. Me quiero morir. Tirado en medio del desierto, abajo de un arbusto que le podía dar sombra, se encontraba. Se quejó, estaba deprimido. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros también, no? Bueno, a mí, que yo no voy a hablar por todos. Yo hablo por mí. Que a veces me pasa esto. Me quejo, re niego, ¿no es cierto? Y digo, pero Señor, ¿cómo puede ser posible esto? Reveló lo que había en su corazón. En el desierto sale a luz lo que realmente somos. Lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Dónde va a salir? En el desierto. En tu día de victoria, más vale que no. En el día que Dios te está usando, más vale que no. Pero cuando estamos en el desierto, ahí nos damos cuenta lo que realmente hay en nuestro corazón. Y quizás antes de la pandemia, servías al Señor, estabas en tu mejor momento. ¡Guau! Para participar de una reunión, aún de una forma online. No sé qué me pasó. El desierto revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Si nos tienen que estar con un látigo, tenés que orar, tenés que cumplir, tenés que hacer esto, tenés que... Y cuando se acaba el látigo, nosotros lo dejamos de hacer, es porque hay un problema. Y este tiempo en el cual el Señor permitió que nosotros transitemos, es un propósito para cada uno. Tiene un propósito y el Señor está revelando lo que hay en nuestro corazón. Quizás te has encontrado renegando en este tiempo. Quizás te has quejado. Nadie me llama. Claro, cuando estábamos en la iglesia, todo el mundo necesitaba que sirva. Ahora nadie se acuerda de mi número, ¿no es cierto? Porque somos así. Mira el de al lado. Ahí en su casa, mire también al que tiene al lado. Somos así, ¿no es cierto? Claro, ahora... Y alguno está esperando. Cuando se levante la pandemia, decís, ahora me van a llamar. Pero nosotros vamos a estar esperando ese llamado, ¿amén? Dispuestos para servir al Señor. Dice la palabra del Señor también, que Elías se quedó dormido y el ángel lo tuvo que venir a despertar. ¿Cuántas veces sentiste al Espíritu Santo en este tiempo que te decía, eh, aflojale? Ya es la quinta serie que te ves. Ora un poco. Aflojale a la play. Quiero hablarte. ¿Y cuántas veces dejamos al Espíritu Santo de Dios tocando nuestro brazo y diciendo, hey, quiero pasar tiempo con vos? Y el Señor envió al ángel. Y el Señor envió al ángel para despertarlo. El Señor ha enviado ángeles a tu vida en este tiempo, con un mensaje de texto, con un llamado. Alguien que ha golpeado tu puerta. Eran los ángeles del Señor. Para preguntarte y decirte, hey, ¿cómo estás? Estoy orando por vos. ¿Tenés alguna necesidad? Esos son los ángeles que el Señor envía. Y qué bueno es poder reconocer cuando Dios me está llamando la atención. Y el ángel le habla y le dice, dale Elías, come un poco. Y el tipo come, porque ya le dije, al pan calentito no se niega a nadie. Pero otra vez se vuelve a dormir. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Venimos a la casa del Señor. Lloramos todo, ¿no? Si este altar hablara, hermanos. Si este altar pudiera reconocer la cara y decir, otra vez vení vos. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Otra vez? Porque somos tan almáticos muchas veces. Y pasamos al altar y le prometemos al Señor. Pero el miércoles ya nos olvidamos de todo lo que hemos orado. De todo lo que le hemos prometido al Señor. Venimos y comemos. Nos fortalecemos. Pero salimos de la casa del Señor. Y me vuelvo a acostar. Me vuelvo a dormir. Total, el domingo que viene reunión de nuevo y vengo. ¿No es cierto? Me voy a comer. Pero Elías se vuelve a dormir. Y el Señor tiene que enviar de nuevo al ángel. Y le dice, Elías, levantate. Levantate. Y le dice, levantate y comé. Porque el largo camino te resta. Elías, tenés que levantarte. Porque tu destino no es estar acá dormido. Tu destino no es estar acostado en una cama. Tu destino no es estar deprimido. Tu destino no es quedarte en la comodidad de tu casa. Y contra esto estamos luchando. Porque ahora es más fácil. Me congrego en la iglesia que quiero con el control remoto en mi mano. ¿No es cierto? Ah, hoy no voy a estar en Bariloche. Me voy a Miami. Y tú cambiamos, ¿no? Ahora me voy a Colombia. Y andamos por todas las iglesias, ¿no es cierto? Desde el sillón de nuestra casa. Con el mate, en hojotas, un short, algunos en pijama. Y así nos congregamos. Ese no es el lugar que Dios tiene para tu vida. No te acomodes. Porque el Señor viene y te dice, Ey, levántate, fortalécete, porque el largo camino te resta. Tenés mucho para hacer. Dale la gloria a Dios con un aplauso y decirle, Señor, yo no me voy a dormir. Yo no me voy a dormir. Voy a estar atento a cuando tú me llames para la gloria de tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y Elías se levanta 40 días y 40 noches caminando. ¿Y a dónde va? No va al monte. ¿Dónde era el lugar que él se encontraba con Dios? Elías se mete en una cueva. Y ya el Señor cambia el tono. ¿Vieron los padres cuando se enojan? Te llamé una vez, te llamé dos veces, ya venís para acá. Y los chicos reconocen, ¿no? Cuando las mamás nombran los dos nombres, ahí entran a correr. Está enojada. Está enojada, ¿no? O esa voz firme entra a correr porque ya sabés que algo va a suceder. Y Elías se mete en la cueva después que el ángel le habla más fuerte también. Pero Dios mismo interviene en esta vez. Y le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Salí de la cueva porque vos y yo vamos a hablar. Elías, salí de tu comodidad porque vos y yo vamos a arreglar las cosas ahora. Así que salí de ese lugar porque yo me voy a revelar a tu vida. Elías estaba acostumbrado a ver lo extravagante del poder de Dios. Él veía fuego. Él era todo ruido. Era todo un petardo andando. ¿Y vieron esos matasuegras? No sé si acá los usan, ¿no? Pero de esos rompeportones era el profeta Elías. Donde él pasaba, todo el mundo sabía que ahí había estado el profeta. Y él estaba acostumbrado a esto, de la manifestación del poder de Dios. Pero Dios le dice, Elías, ya, salí de ahí porque yo me voy a revelar a tu vida. Y conocemos la historia. Ese viento recio, el Señor no estaba ahí. El fuego, y Elías habrá dicho, acá, revienta todo porque así lo conozco a mi Dios. No estaba ahí. No estaba en el terremoto. Y de repente, ese silbido apacible. Esa manera de obrar que Dios tiene que te rompe todos los esquemas. Dios le dice, yo me voy a revelar a tu vida, pero es a mi manera, no a tu manera. No estoy en el viento, no estoy en el fuego, no estoy en el terremoto. Estoy en la quietud, en el susurro. Se manifiesta Dios a la vida de Elías. Y Elías no estaba acostumbrado a esta manifestación, a esta revelación de Dios sobre su vida. Y hay gente que quiere darle órdenes a Dios, ¿no es cierto? Señor, hace esto. Sana a mi mamá. Fíjate que en mi casa no me entren a robar. Y como que Dios está atrás nuestro diciendo, sí, 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 sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Lo hago, ¿eh? Lo hago. No. Nosotros no somos quienes le damos las órdenes a Dios. Nosotros no ponemos las cláusulas para servir al Señor. El Señor te dice, vos me querés servir, es como yo quiero. Es a mi manera, no a tu manera. Yo te voy a usar, tengo cosas grandes y extraordinarias para tu vida, pero es a mi manera. Díganle al de al lado, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios, claro que sí. Y Elías no estaba entendiendo lo que Dios quería hacer. Y otra vez el Señor le vuelve a decir, ¿saben? Cuando Elías, cuando Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Y él le comienza a llorar la carta, ¿no? No, es que los han matado a todos los profetas, solo yo he quedado. Mira todo lo que hicieron. Como si Dios no supiera lo que había pasado. Y Dios se revela a Elías. Y otra vez le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Y le vuelve a decir todo otra vez lo mismo. Y cuando Elías escucha la voz de Dios y le vuelve a decir lo mismo, pareciera que Dios no lo escuchó a Elías. Porque el Señor comienza a hablarle de lo que él tenía para lo que venía por delante. Elías, estuvo muy bien todo lo que hiciste, pero tu lugar no es este. Todavía no terminaste con todo lo que yo te dije que vos ibas a hacer. Y quiero decirte de parte de Dios, Dios todavía no ha terminado con tu vida. Dios todavía no ha llevado a cabo el propósito eterno que tiene con tu vida. Y ahí es donde nosotros podemos decir, Señor, yo quiero que cumplas tu propósito. Elías, no estás entendiendo lo que quiero hacer. Basta de berrinches, Elías. Tenés que madurar. Tenemos que hablar de lo que viene. No es tiempo de que estés cómodo. No es tiempo de que estés deprimido. Tenés que levantarte. Y Dios no se pone a hablar de pobrecito lo que le estaba pasando a Elías. Dios lo lleva a ver el próximo paso. Porque miren lo que le dice, le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pase, por favor. Lo que le dice el Señor en el versículo 15. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. ¿Viste, Elías, todo lo que caminaste? Ese tiempo en el desierto, los 40 días y 40 noches hasta meterte en esta cueva. Sí, Señor, ahora te volvés. Por donde te viniste, te volvés. Porque hay una tarea que tenés que cumplir. Tenés que levantarte. Tenés que fortalecerte para cumplir lo que viene por delante. Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Y allí, esto me encanta de Dios. Porque Dios le dice, vas a ir y vas a ungir a Hazael como rey de Asiria. Y vas también a ungir a Eliseo como profeta. Dios le estaba diciendo, Elías, mi unción está sobre tu vida. Ponete de pie allí donde estás y aún en tu casa. Dios le dice, Elías, tenés que ir a ungir a un rey y a un profeta. Tenés tarea que hacer. Dios no le quitó esa autoridad que su hombre, el hombre de Dios tenía. Él no se la quitó. Él le dijo, Elías, te tenés que levantar porque este no es tu lugar. Y tenés que cumplir el propósito que yo tengo con tu vida. Hay gente que está esperando que salgas de la cueva. Hay gente que está esperando que te levantes. Hay gente que está esperando que te dejes de quejar. Que dejes las excusas de lado. Y cumplas el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántos pueden decir, Amén, Señor, yo quiero cumplir tu propósito? Y hay muchos que en este tiempo se han escondido. Quizás por temor, quizás porque te han lastimado y decidiste meterte en la cueva. Decidiste salvar tu vida, resguardar tu vida y te escondiste. Estás en lo secreto. Pero hoy Dios te dice, salí de la cueva, salí de la cueva, salí de la cueva, salí de la cueva. Porque vos y yo vamos a arreglar las cosas y lo vamos a hacer ahora. Yo me voy a revelar a tu vida. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios te dice, basta. Basta, basta de quejarte, basta de ponerme excusas, basta, salí de esa cueva. Salí de tu escondite, porque yo quiero revelarme a tu vida. Dios no se va a meter en tu cueva. Dios va a provocarte que salgas. Te va a mandar un ángel, te va a mandar dos. Y si es necesario, Él mismo va a ir a donde estás y te va a decir, salí ahora de esa cueva. Salí de ese lugar en el cual te metiste. Salí de ese lugar en el cual yo no te dije que fueras. Te vas a tener que levantar. Y vas a tener que volver a donde yo te hablé. Vas a volver al monte de Dios. Vas a volver a mi presencia. Vas a volver a buscar mi rostro para que el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. Salí de tu escondite. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra. Porque tus propósitos son maravillosos. Señor, y cuántas veces nos hemos escondido, nos hemos encontrado abrumados, Señor. Y yo reconozco que muchas veces corrí a la cueva. Reconozco, Señor, mi enojo. Reconozco, reconozco mi desconformidad. Pero tu voz tan clara me llamó. Señor, yo quiero orar por todos aquellos que se sienten en una cueva. Quizás te encuentras en ese lugar y no sabes cómo has llegado. Pero quieres salir, quieres que las cosas cambien. Dice la palabra de Dios que de repente ese ángel llegó para llamar la atención del profeta. Dios en este tiempo te está diciendo, sal de la cueva. Salí de tu comodidad. Salí del temor. Si toda esta situación alrededor del mundo te ha hecho aislarte, pero no de una forma física, sino también de una forma espiritual. Te has alejado de Dios. Has permitido que todo lo que sucede a tu alrededor haya enfriado tu vida espiritual. Hoy Dios te dice, ¿qué haces ahí? Salí de la cueva. Salí de ese lugar. Revelate contra esa realidad. Y decirle, Señor, yo estoy acá. Me pongo de pie para escuchar tu voz. Señor, lo que tú quieras hacer conmigo en este tiempo, yo estoy dispuesto. Allí donde estás, dile, Señor. Acá estoy. Yo quiero salir de la cueva. Yo quiero salir de mi escondite. Quiero salir de mi comodidad. Amén. Algunos están en una cueva de pecado. Quizás te has metido en una cueva de pornografía, de adulterio, de fornicación. Y Dios te dice, salí de ahí. Porque ese no es el lugar donde un hombre y una mujer de Dios deben estar. Hay propósitos sobre tu vida y ese no es tu lugar. En el nombre de Jesús salí de esa cueva. Salí de ese escondite. Salí de ese lugar que te tiene depresivo. Salí de ese lugar que te llenó de soledad. Salí de ese lugar que te reprime. En el nombre de Jesús, Dios te ha dado autoridad. Aquel que venció la muerte nos ha dado la autoridad. Y en el nombre de Jesús, esta es la parte que nos toca a nosotros. Dios no obliga a nadie. Dios no te va a sacar de la cueva a la fuerza. Dios te dice, salí. Dios te dice, este es el tiempo. Salí de ese lugar. Porque ese no es tu destino. Dios no te creó para vivir de esa manera. Tu propósito es estar en el centro de la voluntad de Dios. No podés estar en otro lugar que no sea el centro de la voluntad de Dios. Levanta tus manos al cielo.